Bueno, bueno, eh, sí, al tener, está bueno, uno también tiene varios elementos, ¿no? Como tienes ahí, siempre me ha gustado por ahí, eh, no, uno les da las ganas de poner algo ahí a partir de cinco elementos que, bueno, ya se pone un poco interesante, ya pasan a ser otras, las que tienen, ¿no? Pero, bueno, por ahí esto, con un solo concil y una sola antena con tres elementos, ya mantienes todas las bandas, ¿no? Casi todas las bandas, y bueno, eh, no estar poniendo antenas, yo no tengo mucho lugar, hay mucho espacio aquí en mi QTH, en mi casa, así que, sobre, sobre el techo, a la mitad, bien de la casa, bien al medio de la, del QTH, y bueno, eh, me dio ahí para poner tres, eh, diez metros de torre, ¿eh? Diez metros de torre, así que, tres tramos de torre, así que, bueno, ahí, ya, satisfecha, ¿no? Hoy, más o menos, buena altura, y despuesca, podran центermeontemente estando bien, por las riquezas que me están dando, ¿por qué? Ay, me pide tu permiso, le voy a dar de la entrada de otra estación, ahí de, de Armería, jate te va a escuchar en el cambio cuando soltee anteriormente, ahí pide entrada, yo le voy a pasar el cambio cuando te den mi przynko, en la estación de Armería, en frecuencia, en mago y la estación de entrada por Sevilla, Y se está la 4, Papa Alfa Sierra, 624, por Rosario Argentina, adelante, Armería QSL, QSL, 4, Papa Alfa Sierra, 624, aquí la 30, Ecotango, 145 Francisco, por la provincia de Armería, con las buenas tardes, buenas noches, adelante Bien recibido por aquí, 4, de 1 a 3, Santiago, de 1 a 3, QSL Ok, Francisco, las buenas noches, buenas tardes, buenas noches Fuerte tu señal, por acá, por Rosario Argentina, 30, Ecotango, la unidad 141 En compañía de Manuel, Estación Espada, 624, 4, Papa Alfa Sierra, la unidad 624 Tu señal es 335, 335, en algún momento ahí cuando abrancó el cambio, casi se fueron a 5 Pero se mantienen en 13, un poquito más fuerte ahí que el amigo Emanuel No sé si van mejorando un poquito las condiciones, y se van estabilizando un poco para escucharlos un poco más fuerte Después, coméntame ahí con qué señal te voy escuchando, me vas escuchando por ahí Ok, tomate el cambio nuevamente ahí, Francisco, con permiso de Emanuel, a ver con qué señal te voy escuchando por ahí Francisco, por Armería, adelante, 30, Ecotango, 141 Emanuel, por Sevilla, sexto, 4, Papa Alfa Sierra, 624 QSL, QSL, 4, Papa Alfa Sierra, mi número es 145, 145 de Ecotango Mira, te voy copiando por aquí con señales de 1 a 3, hay un poquito de QSB 1 a 3 y un radio muy clarito de 4, bastante bien, compañero, bastante bien Le estoy transmitiendo con una presi del Lincoln, unos 100 vatios, barbuleros Y una microfonía ZTAC, y más y bravo plus 5 Y una antenita vertical de 5 octavos Le pasan mis saludos cordiales al amigo Emanuel, que no lo puedo copiar por aquí QSL, adelante Ok, bueno Francisco, muy lindo saliendo ese precio del Lincoln Creo que me había dicho 100 vatios Y bueno, y la vertical de 5 octavos, se ve muy muy lindo Señal 3 ahí mantenido, señal 3 se mantiene Y el audio muy muy clarito Llegando de muy linda manera acá por Rosario, Argentina Ok, ahí ya se llegan los saludos, Emanuel, el amigo Francisco O Barmería Llegando muy muy bien, no creo que, no sé si deben tener condiciones, no creo Ahí con tu permiso Francisco, vamos a ver nuevamente entrada ahí al amigo Emanuel Si mantiene, a ver si seguimos escuchándonos Ya que, eh, estábamos ahí, eh, hablando ahí de, del tema de las antenas Ahí, estoy escuchando bien Vamos a ver Emanuel, estación Espada, si sigue esa frecuencia, adelante ¡Gracias!